Tengo penas que es acá de dentro Estoy más callado que cristo de silencio Si me abro el pecho vas a entenderlo Solo quiero estar en paz con el universo Y si a protégeme de santería La viejita pray por la vida mía Desde las cinco en planta pa' traer la comida Porque la renta es baja, esto es Andalucía Soy de familia pobre de un patio triana Donde juntaba cuatro sillas y hacías una gama Primo aquí pasaba en hambre hasta la rata Pero que Dios bendiga cada esquina de esta cloaca Hoy de esa mierda hemos aprendido La puta vida lo enseñó, no lo vi en un libro Hará que estamos bien y no hay bajíos No puedo cantar con dolor como un quejido Pero no sabíamos cómo hacerlo Tampoco le dimos vivir Pero si respalda lo que es nuestro Llenarnos de victoria no es tan silencio Los últimos serán hoy los primeros Es todo lo que nos define Ser único detrás de lo imperfecto Sentirlo fuerte, calar los cuerpos Detrás de la máscara hay una familia que puedo perder La línea fina y si no la cuido la puedo romper Como mi negro corazón, el camino que trasé Morir por ti la única opción, hay Dios que me pare los pies La vida se fue entre razones y por qué Las voces del interior, la juventud, la madurez Gracias a las fatigas que en este tiempo pasé Pudo pasar y pasó, pero me rehabilité Las palabras sin amor, el miedo que me tragué La ruina que me marcó, todo ese daño que causé Para algunos un traidor, para otros un placer Que ni va a ser sino yo quien gestione los males de ayer Me hablan de lealtad, de amistad, de no sé qué Ya me encaje en 32 y pocas cosas me importó perder 20 vueltas al sol, pasó para entender Que solo vine al mundo y solo en polvo me convertiré Siempre fue ahí, pero no sabíamos cómo hacerlo Tampoco le dimos vivir, pero si respalda lo que es nuestro Nunca decimos siempre, los últimos seramos los primeros De todo lo que nos define, ser único detrás de lo imperfecto Sentirnos fuertes y ganarnos pues El tiempo cicatriza, pero nunca cura Y a veces la risa, no sé si es felicidad o locura Vivo esperando que el trauma se pudra Pero el dolor se lucra, de esa esperanza que siempre me nubla Pensando en cuántas veces he fallado los míos Y sufro de escalofríos y sudores fríos Mi cerebro retorcido, me da lo que no he querido Porque yo lo tuve todo, y aún así crecí torcido Por eso desconfío, nunca nada es lo que parece Cuando la memoria es fugaz y el recuerdo cuece Me siento un impostor, por tanto que me callé Y porque nunca acepté perder lo que se apostó Me han engañado demasiado, pero lo que me avergüenza Es no tener la fuerza pa' levantar la cabeza Sigo en pie por inercia, maldiciendo el mal vajío Aún aprendiendo a traducir a palabra al que giro ¡Suscríbete al canal!